Muy buenas noches. Bueno, primero que todo quiero confirmar si me escuchan por favor, por medio del chat. Ok, bueno, muchísimas gracias por confirmar. Bueno, les quiero dar la bienvenida el día de hoy a la Masterclass de Presupuesto y Control de Obra liderado por el ingeniero Juan Manuel Cuevas. Mi nombre es Andrea Carreño de ICC Ingeniería. Somos una empresa que brinda consultoría y capacitación en varias áreas de la ingeniería civil y la arquitectura. Y pues aparte somos distribuidores de programas como CIFE, Geo5 y GeoStudio. Quería informarles que en estos momentos, este mes específicamente estamos de aniversario en ICC y estamos con el 40% para la adquisición de la licencia profesional y vitalicia de CIFE. Aparte contamos con diplomados en 2x1 como estructuras metálicas, presupuesto, muros en concreto, edificaciones en concreto. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, aquí abajito les voy a dejar mi número de teléfono para que me puedan escribir por medio del chat o me puedan llamar. Sin más preámbulos los dejo con el ingeniero Juan Manuel Cuevas. Que tengan una excelente noche y que disfruten de esta conferencia. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero que todo quiero darles a ustedes las gracias por asistir a esta primera clase, que es nuestra primera clase gratuita. Quiero que por favor también me confirmen si todos están escuchándome. Por favor en el chat si algunos pueden decirme. Vale. Bueno, muchas gracias de nuevo les doy a ustedes por asistir a esta primera clase. Ya les voy a compartir la pantalla. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la dinámica de esta primera clase? Como sabemos, esta es una clase abierta. Entonces, vamos a dar un paneo de lo que se habló primero en la masterclass anterior y de cómo está configurado el diplomado, cuál es su contenido y asimismo cómo está distribuido en las clases futuras y en esta clase específicamente. También vamos a hablar un poco de la metodología de aprendizaje, de cómo vamos a calificarlos, cuáles son las expectativas y a lo que queremos llegar como tal en el diplomado. Está habilitado en el chat, pues todas las dudas que tengan ustedes, todas las preguntas y respuestas. Vamos a tener varios espacios puntuales donde vamos a, pues las personas, ustedes pueden alzar la mano, les habilito el audio o si quieren en el chat. Entonces hay dos maneras. Una, es en el chat, pueden escribir y dos, pueden hacer preguntas, pueden ir haciendo preguntas que cada 15 minutos yo las voy a ir y puedo parar y responderlas. Si alguien tiene una duda específica puede levantar la mano y vamos ahí hablando. La idea es que interactuamos entre todos, que salgamos de las dudas, de lo que ustedes quieren aprender, de lo que el software les puede dar, de cómo va a ser la metodología de aprendizaje. Todas las dudas resolvámoslas para que los que faltan por ingresar al diplomado se animen, se motiven y pues ingresen. No siendo más, vamos a ello. Todos estamos preparados, todos estamos listos. Listo. Entonces, no siendo más. Bueno, vamos a, ahora voy a compartirles pantalla. Voy a compartir pantalla. Listo. Todos están viendo mi pantalla. ¿Sí? Me confirman en el chat, por favor. Que estemos claros. Listo. Bueno, muchachos y muchachas. Entonces, esta primera. Ah, no voy a volver por acá. Bueno. Entonces, como sabemos, este es el diplomado de presupuestos y control de obra con Arquímedes. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta clase es cuál es la transformación digital en el sector de la construcción, cuál es la, cuál es la, sí, la introducción a la metodología del diplomado, que es aprendizaje basado en proyectos, cómo va a ser la calificación y seguimiento de proyectos, comentarios, preguntas, cuáles van a ser las herramientas digitales que vamos a usar. Vamos a mirar los proyectos que van a estar durante todo el proyecto, durante todo el diplomado. Vamos a mirar o vamos a echar un vistazo de la interfase del software de Arquímedes y vamos a tener unas rondas de preguntas. Antes de eso, me permiten, voy a dejar de compartir un momento acá para mostrarles el contenido programático para los que tal vez no han, no han tenido la oportunidad de revisarlo, vamos a mirarlo rápidamente. Entonces, listo. En el chat, sí, 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 listo. Bueno, entonces, para antes de iniciar con esta primera clase, vamos a mirar cuál es el contenido programático de todo el, de todo el diplomado. Entonces, en la semana 1 y 2, vamos a mirar la introducción a presupuestos, bases de datos y transformación digital. Entonces, vamos a hablar introducción de presupuestos, control de obra, transformación digital, vamos a mirar el software Arquímedes, de CIPA Ingenieros, vamos a mirar los proyectos aplicados en edificación, vamos a aprender los comandos básicos, introducción de datos para la creación de presupuestos, bases de datos en la transformación digital en el sector de la construcción, aplicados con Arquímedes. Vamos a tener el primer caso práctico, que es el Centro Cultural en Itaú y Colombia. Vamos a tener en la segunda clase la introducción a sus capítulos, capítulos, subcapítulos, cantidades y sus ajustes. Vamos a tener la introducción al generador de precios en la construcción, búsqueda, aplicación e implementación. Vamos a seguir con la introducción de análisis de precios unitarios mediante herramientas digitales y vamos a estar en la parte de el avance del proyecto. Ahorita más adelante les cuento cómo es el proyecto. Les doy acá un paréntesis. La idea de este diplomado es que tengamos muchos tips, tips que ustedes le den uso y sean muy prácticos en el uso del software y que lo aprendan muy rápido y que pues puedan darle al día a día lo que ustedes hacen. Entonces, es uno de los puntos y los insights más importantes del diplomado, es que tengamos muchos tips. Esos tips no solamente van a venir de parte mía, también van a venir de parte de ustedes porque pues en el diplomado vamos a estar en constante charla dinámica que entre todos vamos a ir aprendiendo. Claro que yo tengo el conocimiento del software y que quiero enseñarles a ustedes, pero ustedes tienen un bagaje grandísimo en presupuestos. Hay personas que hasta ahora están iniciando, tal vez personas que llevan muchos años, que entre todos esa alimentación de conocimiento nos puede servir. Bueno, pasando del paréntesis, vamos a la semana 3. En la semana 3 vamos a mirar toda la parte de gestión de presupuestos, edición y de ajustes. Vamos a mirar el presupuesto por un caso práctico del polideportivo Oscar López Escobar. Vamos a mirar la edición y ajustes y revisión de capítulos. Vamos a mirar toda la parte de documentación y gestión presupuestal. Vamos a aprender a hacer tableros de informes mediante este Google Data Studio. Vamos a mirar control de presupuestos en el avance 2 del proyecto. Y bueno, en la semana 4 ya después de aprender a hacer el presupuesto vamos a hacer toda la parte de certificaciones, documentación y control mediante Arquímedes. Entonces vamos a aprender a hacer reportes, vamos a hacer los controles de estos mismos, hacer uso de los pliegos de condiciones y manual de uso y mantenimiento de obra, recolección de datos para la optimización y eficiencia de presupuestos en obra y pasamos a un avance 3 del proyecto. Y en la última semana vamos a hablar un poquito de las nociones generales de la metodología BIM. ¿Por qué? Porque esto es súper importante en la transformación digital del sector de la construcción. Y lo bueno es que Arquímedes hace parte de la metodología BIM. Así que vamos a tomarnos un tiempito de aprender un poquito de BIM. Que esto es súper importante. Sé que hay personas que no le están poniendo tanto cuidado a lo que está pasando, ¿sí? Pero esto es a lo que el mundo va a llegar, ¿sí? A lo que en el mundo ya está llegando. Ya Europa lo tiene clarísimo, ya Chile y Perú lo tienen un poco más claro que nosotros. Y nosotros debemos estar también a vanguardia de eso. Entonces no debemos esperar a que pues otras empresas lo hagan, sino nosotros deberíamos ya tener ese conocimiento. Así que aquí vamos a tener nociones básicas con la metodología BIM, con Arquímedes y la conexión de Revit, con archivos IFC y también haciéndonos preguntas de cómo es el mundo del sector de la construcción en un mundo post-pandémico y en la era digital que está en este momento y que lo necesitamos hacer. Entonces ya sabiendo cuál es el contenido programático, sé que es muy pues el súper del resumen, del resumen, del resumen, pero para que lo tengamos claro, porque esto es súper importante para saber cuáles son las expectativas del diplomado, qué es lo que yo quiero aprender en el diplomado. Entonces acá ustedes pueden encontrar la respuesta. Si es algo que se ajusta a ustedes, bienvenidos. Sé que muchas de las cosas acá son interesantes y muy importantes y sé que los participantes que están lo necesitan y lo quieren. Así que pues bienvenidos todos. Vamos a hacer entonces nuestra primera clase, vamos a disfrutarla, vamos a aprender un montón y bueno, a lo que venimos. Como les dije, vamos a ir dejando preguntas. Pueden ustedes ir dejando las preguntas en preguntas y respuestas y al finalizar, perdón, al finalizar no, a las 8 y 30 hacemos la primera intervención, o 8 y 25, 10 minuticos de que yo hable, hacemos la primera intervención para las personas que tengan las preguntas que van dejando ahí, las respondo y segundo, si necesitan hablar, porque la respuesta, la pregunta de pronto es más larga, también los podemos dejar hablar. Listo. Entonces, siendo por esto, pasamos entonces a nuestro contenido de la primera clase. Entonces, como les decía, bueno, ya habíamos visto transformación digital en el sector de la construcción, introducción a la metodología en este diplomado, que es de aprendizaje basado en proyectos, calificación, seguimiento de proyectos, comentarios, presentación de proyectos durante el diplomado, vistazo a la interfase y ronda de preguntas. Recuerden que este diplomado está con enfoque en gestión de la construcción, gerencia de proyectos y transformación digital. Entonces, antes de empezar como tal la clase, me disculpan ustedes, me presento, mi nombre es Juan Manuel Cuevas Suárez, yo soy ingeniero civil, tengo una maestría en construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña, llevo ya trabajando con ISC más o menos seis meses y yo trabajo en mi maestría en la Universidad de Barcelona. Fue donde aprendí a hacer Arquímedes, donde aprendí a usar Arquímedes, ya que pues en España lo usan todos, casi todas las empresas de construcción. Entonces, tengo un bagaje en el software y llevo cinco años trabajando como coordinador de proyectos enfocado en presupuestos y control de obra. Entonces, empezando por acá, ¿por qué es importante hablar de la transformación digital y por qué cae a colación acá? O sea, ¿por qué nos tomamos el tiempo? Porque en este diplomado le vamos a tomar el tiempo un poquito de la transformación digital. Si ustedes acá ven este gráfico, este gráfico muestra el índice de digitalización y la tasa anual de crecimiento de la productividad. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en el lado de acá el índice de la digitalización y la tasa anual de crecimiento de la productividad. Y si ustedes se dan cuenta, la construcción está en el último de los sectores de toda la productividad a nivel mundial. Estamos por debajo de la agricultura, de la minería, de la fabricación básica, de químicos y medicamentos y pues ya toda la parte de telecomunicaciones y fabricación avanzada están muy, muy por delante de nosotros. Y también tenemos que entender que esto no es un gráfico que se hizo ahora en pandemia. Este es un gráfico que lo hicieron Mackenzie y Camacol en el 2017. Acá hablo de lo que dice, existe una relación demostrada entre productividad y digitalización. La clave radica en información, coordinación, predictibilidad de los procesos. ¿Qué pasa? Nuestro sector de la construcción es uno de los más, por decirlo así, tradicionales y poco digitales. Y eso genera que la productividad sea muy baja. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros, los que estamos acá participando, somos esa transformación. Nadie más que nosotros podemos transformar el sector. Y uno de los puntos importantes es de cómo lo transformo digitalmente, ¿sí? Aprendiendo software nuevos, aplicando cultura de medición, aplicando cultura de agilidad. Todas esas incidencias, vamos para allá. Entonces, es importante mencionarla y la menciono muchas veces en el diplomado porque es que Arquímedes pertenece a esa transformación digital. Un software como lo es Arquímedes y como lo todo es CIP, pertenece. Entonces, es muy, muy bueno que ustedes estén acá, pero que no solamente en el uso de, vale, vamos a hacer un presupuesto súper bien. Pero cómo está un eslabón del presupuesto en todo el ecosistema de la construcción, ¿sí? Y cómo nosotros podemos intervenir para mejorar esa tasa anual de crecimiento de la productividad. Acá les muestro otro gráfico donde tenemos un mismo símil del anterior, pero este es un con índice de digitalización, donde el sector de la construcción está por debajo de los ingresos gastados en investigación y desarrollo. Nosotros como sector de la construcción somos de los pocos que les invertimos a investigación y desarrollo. Porque siempre decimos, pues es que es como se construye igual, porque los procesos son similares, porque ya pues hace 100 años, 50 años, las metodologías han funcionado, pero no nos hemos dado cuenta de cómo las otras industrias se adaptan y tienen la solvencia para hacer las cosas. Entonces, eso es importantísimo que tengamos claridad, o sea, cómo podemos resolver un problema cuando sabemos cuál es el problema como tal, ¿sí? O sea, cómo podemos darle solución a ese problema. Es primero reconociendo cuáles son las fallas y a partir de reconocer las fallas, ¿cómo voy a mejorar? Una de las formas para poder mejorar es con la cultura de medición, porque la cultura de medición me significa a mí un ciclo de mejora continua. Y cuando yo tengo un ciclo de mejora continua, puedo adaptarme. ¿Y cuál es el ciclo de mejora continua en el sector de la construcción? La metodología BIM. ¿Qué es la metodología BIM? Yo sé que muchos la han escuchado, yo sé que muchos han hecho, digamos, como algún curso, tal vez, algún diplomado también. Sería magnífico, ojalá todos lo hiciéramos, pero tal vez las personas que no, y no es que estemos tarde, porque nunca está tarde para aprender, ¿sí? Es algo que en este momento es súper importante. Permítanme un momento. ¿Qué es la metodología BIM? Perdón. Bueno, continúo. Entonces, como les decía, la metodología BIM la necesitamos, ¿sí? Voy a dar acá una descripción que tengo, que es de las que me parece más precisa, y es que según el Building Smart, la organización mundial, que la organización internacional para la promoción de BIM en el mundo, Building Information Modeling, en las siglas de BIM, es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Si ustedes saben, pues la metodología BIM está en todo el ecosistema de la construcción. Uno de esos puntos es la parte presupuestal. Incidente importantísimo, como cualquiera de los puntos de una obra, de un diseño. Entonces, si esto es tan importante como nosotros, con un software robusto que me dé las garantías de poder estar en la metodología BIM, lo puedo usar. Y para eso tenemos como respuesta Arquimedes. Arquimedes es un software, es el software BIM de gestión de proyectos desarrollado por Cipe. Si ustedes saben, Cipe es una casa gigante de diseño, de estructuras, de hidrosanitarias, eléctricas, todos los diseños pertinentes en el sector de la construcción lo tiene Cipe. Cipe se dio cuenta que Arquimedes podía funcionar para unir toda esa parte presupuestal, pero más allá de eso, de darle respuesta a lo que estaba en este momento sucediendo en el mundo. Y la respuesta estaba dada en cómo gestiono la parte presupuestal. Entonces, este software te permitirá desarrollar mediciones, memorias de cálculo, presupuestos, pliegos de condiciones, así como manual de uso y mantenimiento de un edificio. Adicional, Arquimedes incluye un módulo de presupuestos y medición de modelos de Revit que permite una conexión directa y bidireccional entre el software Arquimedes, Cipe y Revit. Si tal vez no usamos Revit, sino usamos otro software de modelado con Archicad, también lo tiene, también tiene. Solo que en este diplomado nos vamos a enfocar un poco más en Revit porque es la herramienta con mayor uso, ¿sí? Entonces, igual, en el diplomado pasado había una persona que era de Perú que usó Archicad y fue súper magistral. Lo que hizo la conexión nos hizo un documento donde estaba paso a paso de cómo era la conexión con Archicad que la persona que está en el diplomado que maneja Archicad lo podemos compartir. Acá hago un paréntesis gigante. Como les decía a ustedes, esto significa dinamismo entre ustedes y yo. Y acá vamos a seguir aprendiendo todo el tiempo. Para eso va a estar una herramienta que es el foro del diplomado donde vamos a estar todas las semanas contestándonos una pregunta, donde vamos a llevar documentación de lo que está pasando en el mundo ahora, de cómo funcionan las cosas, de documentación del propio Arquimedes. Todo eso va a estar en el foro. Entonces, usemos esa herramienta para que pues entre todos nos podamos ir alimentando. Bueno, son las 8 y 25 y antes de que continúe con la clase vamos a responder algunas preguntas de las que están acá y los que necesiten en el chat también pueden hacer preguntas y las personas que quieran pueden levantar la mano y les doy control para que puedan hablar. Primero voy a responder las preguntas que están en el chat y después voy con las personas que levantaron la mano. Entonces, Eugenio Céspedes pregunta, ¿las clases se van a grabar para verlos como uno quiera? Sí señor, van a quedar grabadas y van a quedar montadas en la plataforma de Moodle del curso. Así que todas las clases van a estar ahí para que ustedes puedan volver a ver si algún tipo de tema se les quedó, si no entendieron algo. Pueden volver ahí, totalmente. Segunda pregunta de Eugenio Céspedes. Nos dice que vamos a verla, vamos a ver la conexión con Archicad directamente en el diplomado. No lo vamos a ver como paso a paso, que sí lo vamos a hacer con Revit, pero como te decía, te vamos a entregar como un tipo de paso a paso, de guía, donde puedes hacerlo. José Gregorio Márquez López dijo, tengo que saber Revit. Tal vez no necesites saber ya Revit, pero te lo doy como consejo profesional y como persona. Deberías saberlo. Deberías saberlo porque te estás quedando relegado a lo que es la era digital. Sí, y esto no es como de, ay no, es que está mal. No, oye, te lo doy como un consejo como profesional. Hazlo, apréndelo. Siempre aprender un software es súper importante y un software que tiene tantas, tantas opciones. Entonces, sí es necesario al finalizar el último módulo, aprender las cosas más básicas de Revit, porque de ahí vamos a sacar cantidades. Entonces, para que presentes tu proyecto final, pues deberías aprender Revit. Si necesitas ayuda, si no tienes un modelo, tranquilo, que acá, entre todos, vamos a resolverlo. No hay ningún inconveniente. Bueno, por acá hay otra pregunta. ¿El acceso a la plataforma es vitalicio para ver los videos? Ferlén Peña dice, no, no Ferlén, vas a quedar con tres meses, si no estoy mal, de acceso a la plataforma para que puedas ver los videos. Vale. Martín Ortega nos pregunta, buenas noches, tengo una pregunta en el diplomado, ¿nos vas a basar en el PMBOOK? No. No, señor. Vamos a hacerlo de una manera diferente, no. Con PMBOOK, no. Igual, te doy ahí Martín Ortega para que lo tengas en la mira. Deberíamos revisar si podríamos hacerlo con Scrum, mejor que PMBOOK. Bueno, por el chat voy a responder otras preguntas. Permítanme, buenas noches, mi nombre es Martín Elías, ya te respondí que lo del PMBOOK. ¿Los software debemos tener licencia? Pregunta Ángel. Si tú pagas el diplomado, puedes tener la licencia temporal durante el diplomado y tres meses más. Entonces, puedes usarlo. Después de esto, pues sí debes adquirir la licencia. Recordar que la licencia una vez paga es vitalicia. Al parecer veo, ah, Jesús Cuello dice, al parecer veo que SIP no tiene Arquímedes en sus stores. Tiene el Quantities, ¿cuál es la diferencia entre ellos? SIP sí tiene Arquímedes. Cuando tú tienes, quieres ahorita te muestro, tiene Arquímedes en la, en el módulo de gestión de proyectos, gestión documental, perdón, en el módulo verde. El Quantities es el que está por fuera, el que es en la nube. La diferencia es que el Quantities está enfocado más para toda la parte de la nube con el módulo de arquitectura. De eso vamos a hablar en el diplomado también. ¿Cómo obtenemos el programa? Pregunta Antonio Gutiérrez. El programa lo puedes adquirir directamente con la, el equipo de ISC. Puedes preguntarle a ellos y te da todas las respuestas a eso. ¿Cuántas horas tendrá el diplomado? Bueno, nosotros vamos a estar durante cinco semanas, durante, dos días a la semana, martes y jueves, de ocho a diez de la noche, durante cinco semanas, contando hoy empezamos. Iván Darío Zamudio nos pregunta, mi nombre, certificaciones a nivel nacional e internacional. Es una validación con el certificado, la certificación es con CIP España. Entonces, pues, digamos que tiene validación en Latinoamérica y en España. Y, pues, ¿quién es CIP? Martín Ortega nos pregunta, ¿cómo ingreso a la plataforma de Moodle? Bueno, nosotros te damos, cuando ya tengas el curso, el diplomado pago, el equipo de ISC te dará todas las instrucciones para que entres a la plataforma de Moodle. Y Óscar Javier nos pregunta, ¿cuál es el costo del diplomado? También, porfa, háblate con la persona de ISC. Ahorita te van a dejar los datos. Igual, si quieres tú dejar los datos, ellos te contactan para que te digan exactamente cuánto es el costo del diplomado, porque no sé si estás en Colombia o en algún otro país de Latinoamérica. Bueno, respondo las últimas dos preguntas por este lado. Y el de la persona, no se me olvide, la persona que levantó la mano, qué pena. Con Arquímez, ¿puedo hacer la programación de obra? Pregunta Danilo Moreno. Sí se puede hacer programación de obra. ¿Qué es lo que pasa? Que programación de obra ya es una... un tipo de... ¿Cómo decirlo? Tal vez no alcancemos en el diplomado, ¿sí? Por eso no lo pongo en el contenido programático, porque hay veces que nos vamos a demorar en aprenderlo, ¿sí? Y si les digo que vamos a hacer programación de obra, tal vez sesgo y crea una falsa expectativa. Yo pensé... Estamos planteando un diplomado con una versión avanzada de Arquímez, donde sí estará la programación de obra y toda la parte de contratación. Vale, Eugenio nos pregunta, ¿la licencia es una llave o anywhere y debe estar siempre conectada a internet? No necesariamente tiene que estar conectada a internet. Bueno, sí, la verdad es que sí, porque te van a dar una clave de acceso. Es una llave digital. Pero, pero, creo que hay algunas opciones que pueden ser diferentes. Igual con el equipo ISC te pueden ayudar con eso. Y Ferlen nos dice, ¿Arquímedes es única exclusivamente para edificios? No, por supuesto que no. Está más enfocado para edificios, para edificación, pero tú puedes hacer cualquier tipo de obra. Cualquier tipo de obra la puedes hacer ahí. Porque en este de acá, con la gestión de proyectos que vamos a ver durante las clases, sí estará enfocada en edificios porque son desde mi experiencia. Bueno. Finalizando entonces las preguntas. En el software ZIP no veo modelos para vías, solo veo construcción y edificaciones. ZIP tienes opción. Lo que te decía, está mucho más enfocado a edificación. Cuando veamos tal vez la, cuando veamos la parte de generación de precios, vas a ver que va a haber un módulo de vías. No es tan grande, sí, la verdad es que no es tan grande, pero podemos tocar el tema y aunamos y no hay ningún problema. Alguien había levantado la mano, pero creo que la bajó. Que quien quiera en este momento puede levantar la mano para que quiera preguntar hablando. Directamente cuando se ven allá abajo, levantan la mano y ya no es ningún problema. Para la construcción de vías, si aplica, José Milton Sandoval nos pregunta o estamos hablando. Pero lo que te digo, ese punto de vías lo podemos revisar mejor para darte una respuesta mucho más certera. Bueno, bueno, no siendo más, voy a continuar entonces con la clase. Vale, listo, José Milton. Gracias. Entonces, continuando, bueno, ¿cómo va a ser la metodología de aprendizaje en este diplomado? Este diplomado va a ser un poco diferente tal vez a los que ustedes han estado en algún otro lado. Y es que nosotros vamos a hacerlo basado en proyectos. ¿Qué significa que sea basado en proyectos? Es que vamos a hacer un mapeo de proyectos. Este mapeo de proyectos está acá en Google, es en un Google Drive. Vamos a crear un Google Drive donde vamos a estar todos y en donde vamos a entrar a mirar cuáles unas primeras preguntas básicas. ¿Cuál es la descripción de conocimientos de presupuestos? ¿Cuáles son las descripciones de conocimientos de Arquímedes? ¿Cuáles son las expectativas de conocimiento del diplomado? Porque esto es súper importante, porque para mí es supremamente valioso saber qué es lo que ustedes quieren aprender, cuáles son las expectativas, porque asimismo durante todo el diplomado yo las puedo ir resolviendo, ¿sí? Y aparte porque ustedes al finalizar el diplomado pueden decir, oiga, sí, si aprendí lo que quería, si quería esto, 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 sí lo logré, no lo logré, ¿sí? Porque ustedes están pagando para este diplomado, ¿sí? Y lo más importante es eso, que ustedes estén satisfechos y salgan con el conocimiento que es a la realidad que es, pues, en el sector de la construcción. Entonces, este mapeo de proyectos es súper importante porque nos va a dar toda esa documentación. Acá vamos a poner el nombre del proyecto e insumos del proyecto. ¿Qué es la metodología? Era lo que estaba hablando acá en la presentación. La metodología basada en proyectos es que yo no voy acá a mostrar un proyecto y que me miren como, ah, mire, yo lo hice así, pongo así los capítulos, el APU, que soy yo, no. Porque sí, digamos que así funciona un poco, pero lo que funciona más es cuando ustedes se empapan, cuando ustedes dicen como, ah, tengo un proyecto que es mío, un proyecto que ya hice, un proyecto que estoy haciendo, un proyecto que tengo en la mente. Ustedes mismos lo van a poner, lo van a realizar y yo voy a ir al lado de ustedes a revisarlo, punto por punto. Ey, se equivocaron en esto, hay que mejorar en esto, de pronto si haces esto es bueno, ¿qué tal que ustedes también iban como, profe, yo hice esto, tan, tan, tan y me funcionó? Oiga, maravilloso, maravilloso porque así mismo entre todos aprendemos. Entonces, este archivo nos va a ayudar a eso, a que ustedes acá tengan el nombre de su proyecto, ¿sí? Y cuáles son los insumos. ¿Qué insumos necesitamos? Si tenemos el AutoCAD en el Cadence, si tenemos el modelado en Revit, si ya tengo un presupuesto preliminar, toda la información ponerla acá. Porque con eso mismo podemos realizar, o sea, entre más insumos tengamos, pues mejor. O sea, para que entiendan, vamos a crear un proyecto cada uno de lo que están haciendo. Lo que vuelvo a repetir, un proyecto anterior, un proyecto que estén haciendo, un proyecto que siempre dijeron, la casa de, no sé, de la tía, que venga la hacemos, venga la presupuestamos, venga hacemos unos diseños básicos y lo hacemos, ¿sí? Porque es importante tener la parte del CAD, porque es importante tener la parte del modelado, porque con eso podemos sacar las cantidades y porque asimismo, más allá de las cantidades, nos imaginamos cómo debe estar distribuido el presupuesto en cosas reales. Y repito, no es lo mismo, pues yo estar diciendo, este es el proyecto y así se hace, cuando ustedes son los encargados de crear su proyecto. Por eso es tan importante esta metodología de aprendizaje. Y adicional, porque también vamos a usar herramientas básicas, que tal vez pueden que sean básicas, pero no todos usamos, y son las hojas de cálculo de Google, ¿sí? La misma nube del Google Drive, puede que muchos ya la usemos, puede que otros no. Y acá es el momento de aprender a usarla, de decir cómo me funciona, cómo me sirve, cómo puedo visualizar, cómo aprendo, todo, todo. Y si no sabemos, no importa, para eso estoy yo. No solamente les voy a enseñar quién es, si necesitan qué, ¿cómo se usa una hoja de cálculo? Venga, la hacemos, eso no hay problema. Se sacan cinco minutos y se aprende. Pero lo importante es que ustedes salgan satisfechos de esto y que aprendan muchísimo. Entonces, vamos a tener ahí las calificaciones, porque ahí, semana a semana, vamos a montar el trabajo, la tarea de la semana. Tareas como, tenemos que montar cinco capítulos, diez APUs, la memoria de cálculo. Cada vez que van aprendiendo algo, lo que se aprende esa semana, lo hacen, lo proyectan en su proyecto, valga la redundancia, y así mismo yo les puedo hacer seguimiento. Y con el seguimiento les puedo dar feedback, que es lo más importante. De por qué hay cosas que se equivocan, de por qué estás haciendo esto. Desde la ortografía, redacción, ¿sí? Porque acá vamos a salir haciendo presupuestos profesionales. Para cualquier institución, empresa, lo que se necesite. Entonces, eso es lo más importante, que ustedes salgan satisfechos y haciendo las cosas profesionales. Esta metodología, basada en proyectos, se llama metodología de conexión, ¿sí? Es una metodología que, entre ustedes y yo, vamos a sacarte por adelante el diplomado aprendiendo. Y, bueno, aparte de esa metodología, obviamente hay proyectos que ya están hechos. Están hechos en Arquímedes. Están hechos en Revit, ¿sí? Eso también va a ser una de las partes de la clase donde yo les voy a mostrar a grosso modo cómo se hicieron los proyectos y por qué es tan importante y cómo mejoró en la eficiencia y productividad y un presupuesto de la manera tradicional. Entonces, para que ustedes vean que, pues, no solamente es la parte académica, sino también la parte práctica, ¿sí? Validada en obras reales y que también se den cuenta que es real y que se pueden hacer cosas pequeñas, grandes, lo que sea, cualquier proyecto se puede hacer. No importa la magnitud, ¿sí? Una vez que entendamos el software, vamos a darnos cuenta de cómo es, pero ¿por qué no aprendí esto antes? ¿Por qué no era organizado? Porque una de las cosas que más nos pasa es que en los presupuestos es el desorden prima y tener todos los APUs en una hoja de cálculo como Excel por allá guardada del 2017 no es eficiente y no es una buena práctica. Acá vamos a aprender a hacer buenas prácticas para ser profesionales en presupuestos basados en lo que hablamos primero al principio, transformación digital, cultura de medición, buenas prácticas, tips, todo, todo está acá. Entonces, este es uno de los proyectos que vamos a ver. Lo vimos en la masterclass, pero para los que tal vez no estuvieron o para recordarles, es una edificación de vivienda de 28 pisos, tuvo la versatilidad en la implementación BIM y, pues, este proyecto, pues, lo podemos, si quieren ahorita ver completo en la clase que se va a montar, que da el link del video donde se, pues, montó todo en Revit y todo eso mismo se aplicó en Archimedes y un punto súper importante es que yo les voy a contar cuáles fueron las buenas cosas que se hicieron, cuáles fueron las malas prácticas, dónde hubo banderas verdes, dónde hubo banderas rojas y cómo eso ayudó a un entregable, eficiente, óptimo para el promotor, para el cliente. También vamos a mostrar el Centro Cultural y Ambiental del Caribe, que es un edificio de concreto, es un auditorio de 350 personas, tienen las plataformas en concreto, salas de exposición. Este es un proyecto que los voy a mostrar acá. Está montado en Arquimedes, está con, perdón, en Revit, está todo, todo modelado y que basado en este modelo lo montamos acá en Arquimedes. Tenemos todo el proyecto montado, también les podemos a montar, les voy a contar, perdón, pros, contras, dificultades, buenas prácticas, todo. Todo lo que, esa curva de aprendizaje que tuve en el momento de hacer esto, transmitírselas a ustedes para que, pues, si les llega a ocurrir, sepan resolverlas, ¿sí? Sepan cómo de pronto en alguna incidencia, tanto durante el proceso de diseño como en el de la obra. Aparte de este proyecto, también vamos a ver un polideportivo, este es más un, si se dan cuenta, los proyectos sí son más de edificación, pero están un poco más variables, por decirlo así. No hay nueve vías, me disculpa la persona que quería vías, pero no lo tengo, pero bueno. Este es un polideportivo que es Carlos Pascobar, dos coliseos, en estructura metálica, estructura mixta y concreto de acero. También es un proyecto que está modelado en Revit, que también está todo en Arquímedes, que vamos a ver las incidencias, es un proyecto magnífico, súper bonito, que vamos a verlo y vamos a aprenderlo un montón. Y bueno, como les dije, voy a mirar, vamos a responder ahorita en este momento. Más preguntas y vamos a hacer un paneo general de Arquímedes, de la plata, del software y la experiencia de usuario que hay en eso. Pero antes de eso, vamos a responder preguntitas de nuevo. Así que porfa, los que tengan y las que tengan pueden ir haciéndolas. Luis Pinto nos pregunta, por favor, ¿es posible ingresar el relieve de terreno para excavaciones en edificaciones? Claro que sí, se puede hacer. Directamente se hace la topografía en Revit, entonces de ahí mismo podemos sacar la cantidad de excavaciones y esa cantidad la podemos exportar a Arquímedes. Eugenio Céspedes nos pregunta, ¿el software tiene una base de datos o catálogo de concepto robusta? Sí, señor. Muy buena pregunta, don Eugenio. Hay una base de datos interna que se llama generador de precios. El generador de precios es una base de datos, como su nombre le dice, con muchísimos, muchísimos análisis de precios unitarios. Ya que tú preguntaste esto, creo que sería muy bueno mostrarlo para que sea más eficiente la propia respuesta. Entonces, el generador de precios, voy a entrar muy rápidamente acá, qué pena, con ustedes. Vamos a hacer rápidamente esto para que ustedes puedan verlo. Y ese generador de precios que se llama acá, generador de precios lo vamos a ir mostrando, es una base de datos gigantesca de diferentes análisis de precios unitarios, pero, como todo, es que la mayoría estaban pensadas en España y se parametrizan a Colombia. Entonces, hay algunos términos, hay algunas cositas que nos generan dudas, pero para eso estoy yo, para traducirles, traducirles de tal manera que ustedes entiendan y les sea eficiente, ¿sí? Este es, este es el generador de precios, si ustedes se dan cuenta, acá tengo súper diferentes capítulos, por ejemplo, me voy a entrar a cimentaciones, en cimentaciones tengo todas las cimentaciones que quiera, me voy a meter en las de superficiales, en superficiales me voy en zapatas, y en zapatas, zapata de cimentación de concreto armado, esto está armado en una base de datos, gigantesca, en un software montado, esto es magnífico, es una cosa que normalmente no tenemos, pero, pero, como les dije hay unos peros, que es por ejemplo esto, acá el APU se arma a partir de los diferentes criterios que yo le dé, y hay criterios que tal vez para el latinoamericano común va a decir, pero ¿qué es eso? No entiendo, para eso estoy acá, que es tipo de estas cosas, como clase de exposición ambiental, esto es porque en España tienen unos cementos específicos dependiendo de la zona, nosotros en Latinoamérica muy pocas veces usamos diferentes cementos, a menos que sean en las costas con el salitre, pero acá tienen, pero no importa, a eso lo vamos a traducir, entonces ¿para qué sirve este generador de precios? Nos va a servir como para una primera vista, para guiarnos, para ayudarnos, para comprar, porque estos APUs que están acá, como ustedes lo conocen, un APU de materiales, equipo, mano de obra, ¿sí? yo lo voy a directamente exportar a mi presupuesto y lo puedo editar sin ningún problema, con buenas prácticas, porque una de las cosas más importantes que como les dije al principio es la parte de medición y la medición está en la documentación y la documentación está en que yo llevo un registro muy claro y muy bien hecho de los códigos de cada uno de los materiales, equipo y mano de obra, vamos a aprender a hacerlo y vamos a hacerlo muy bien. Entonces, este es un listado como la pregunta que tienes de todo lo que tú necesites. Hay algunos que tal vez vamos a quedar como los uso o no los uso, digamos con los acabados, porque los acabados son súper diferentes con España. Acá hay algunos que no sirven y otros que no. Entonces, acá es súper importante tener una cosa, es que van a haber una base de datos en generador de precios y voy a tener mi propia base de datos creada por mí. Una vez creada la puedo usar cuantas veces quieran los diferentes presupuestos, porque simplemente es ir actualizando los precios, porque de una vez yo ya creé mi APU, lo puedo usar siempre y quedó en un software montado, en un Excel en el 2016. Entonces, espero que haya respondido tu pregunta y seguimos. Martín Ortega, aprenderemos cómo sacar un flujo de caja en esta primera versión. no señor, Martín, será en la versión más avanzada de Arquinex cuando veamos programación de obra, flujo de caja, contratación, ¿sí? Porque sé que de pronto cinco meses de semana se dice, uy, no, pero cinco semanas es mucho tiempo, se pueden aprender muchas cosas. No, hay muchísimas cosas en Arquinex en este primer módulo que vamos a aprender y a sacarle jugo y ya cuando aprendamos y digamos como, ok, ya puedo pasar a ese control de obra pues más avanzado. Giselle Freyé, no sé cómo se pronuncia, pero buenas noches, el programa tiene una base de datos eléctrico, tiene una base de datos eléctrico con generador de precios, pero no me gusta tanto mostrarla porque no es tan buena, entre comillas, pero no te preocupes porque te tengo una súper respuesta es que tengo una base de datos gigante, grandísima, eléctrica, que en el diplomado la comparto igual que hidrosanitaria. Ahí creo que te la respondo. Martín Ortega, aprenderemos a hacer una hoja de cálculos teniendo en cuenta los precios actualizados, no es que vayamos a hacer hojas de cálculos, no, vamos a aprender a usar la suite de Google porque el software donde vamos a usar toda la parte de organización, cálculos y todo, será nuestro software Arquinex. Aparte de los APUs, los ítems que están en un consolidado, los ítems los puedo poner en una base de datos, ¿sí? Arquinex puede generar una base de datos, acá hay una diferencia, esto es un presupuesto que ustedes ven que hay cantidad y precio. Ahorita hablamos un poquito de la interfaz, esto es una base de datos, esto es una base de datos donde yo tengo todos mis ítems y los traslado a un presupuesto. Voy a hablar rápidamente de la experiencia de usuario y sigo respondiendo. Si ustedes se dan cuenta es un software profesional que es súper amigable, es súper fácil de entender, donde yo tengo mis actividades, mis subactividades, digamos, en preliminares, y donde tengo mi análisis de precio unitario con mi código, mi unidad, mi descripción y la cantidad. Así como el análisis de precio unitario sabemos, se discrimina en maquinaria, con el camioncito súper intuitivo, el material y la mano de obra. Entonces, yo acá es donde debo con mi experticia como sé, vengo y pongo mi análisis de precio unitario. Traído de una base de datos de Excel, la pongo ya acá, otra idea del generador de precios de la que yo necesite y simplemente con rendimientos que ya nosotros sabemos, el precio de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que necesitemos, tenemos nuestro análisis de precio unitario y la cantidad la podemos formular, tenemos diferentes fórmulas directamente acá en Arquímedes, traídas de AutoCAD, traídas de Revit, hay diferentes modos de sacar la cantidad, pero tengo una herramienta digital que me ayuda a organizar todo, es clara, es fácil, ¿sí? Y que aparte puedo exportarla. Este presupuesto tengo diferentes plantillas para yo decir, Colombia, necesito todo el listado de análisis de precios unitarios, imprímamelos, por favor. Esto lo vamos a aprender a hacer, no se preocupen, me está imprimiendo todos los análisis de precios unitarios y me los imprime con el nombre de la obra, con el nombre de la descripción del análisis de precios unitario, mano de obra, material, y tengo acá todos mis análisis de precios unitarios, todos los tengo acá, en una plantilla montada directica a imprimir, ¿sí? Y no por allá es organizado, no. Y si quiero sacar el presupuesto, también saco el presupuesto, ¿sí? Con imprevistos, con el IVA, que me los calcule directamente, tengo mi presupuesto, de una, sin ningún problema, eficiente, ¿sí? Con mis costos directos, mis costos indirectos, calculados, total de la obra, que aparte, ¿qué necesito? No, necesito sacar el listado de materiales, ah, bueno, venga, sacamos entonces el listado de materiales, ¿sí? Para poder mandar a cotizar todo en el listado de materiales. Hay diferentes plantillas, esta es una, ¿sí? Pero si necesito un cuadro de materiales un poco más visible, tranquilos que, sé que hay mucha información que está pasando acá, pero que durante el diplomado la vamos a ir viendo paso a paso y la vamos a entender. Acá están mis listados de materiales, que este listado, yo se lo puedo, que solamente quiero los de eléctrico, listo, que solamente los de sanitario, perfecto, los de concreto, perfecto, se sacan, que esto de una vez sirva para que la persona de contrataciones, de insumos, vaya y cotice, que necesito también la parte de maquinaria, de mano de obra, toda, toda, todos los listados, todos estos son listados que hay, y hay para Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, todo Latinoamérica hasta acá, que vamos a aprender a hacer plantillas adecuadas a lo que se necesita, que porque yo necesito poner el logo de mi empresa, que la descripción es de esta manera, que yo ya tengo un formato preliminar en mi empresa y es así, tranquilo, con programación, que es básica, es una programación, no se asusten cuando vean esto y yo les digo como vamos a editar la plantilla y esto es algo de programación, tranquilos, esto lo vamos a aprender a hacer y es puntual, yo no les voy a decir como vamos a verificar, no, les voy a enseñar dónde es que se deben ingresar, qué es lo que deben hacer, cuál es el botón que deben comprimir para que esto les funcione, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas, es gigante Arquímedes, pero tranquilos que para eso estoy acá, para ayudarlos a que tengamos el mejor resultado. Sigo con las preguntas, aparte del APU, listo, ya respondí esta, ¿en dónde sacaremos las memorias de cantidad de APUs? Ya te mostré ahí, me faltó mostrar la de cantidades, voy a mostrarla rápidamente por acá, tan, 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 eh, puedo mirar, digamos, mediciones, acá también, lo que les decía, voy a enseñarles a traducir, mediciones son cantidades, partidas son actividades, muchas de las palabras españolas, pues simplemente es como adecuarlas, pero no hay ningún problema. Este, digamos, es nuestra memoria de cálculo, acá puedo sacar yo todas las cantidades, vuelve a suceder, tengo el, en la descripción, mi unidad, las diferentes dimensiones, y tengo toda la memoria de cálculo. Este es un reporte que vamos a aprender a sacarlo, si se dan cuenta acá, hay muchos que vienen, esto es una medición directamente desde Revit, ¿sí? Entonces, vamos a tener también esa opción. Víctor Trejos dice, ¿sabes si está disponible el generador de precios para los demás países de Latinoamérica? En lo pronto, sí, sí está disponible para toda Latinoamérica. Cuando creamos el proyecto, cuando creamos esta obra, la obra que ustedes van a hacer, al inicio yo les voy a enseñar si ustedes van a hacer una obra nueva, si va a hacer una obra de remodelación, si va a hacer una obra con urbanismo, ¿en qué país? Porque aparte de escoger el país, es que se escogen la región porque el generador de precios parametriza en la región, es súper bueno para eso, para transporte, magnífico, cosas que a veces tenemos problemas en los APUs normales. Jaime, los precios de los insumos están siempre actualizados, siempre y cuando actualices CIP, y en este caso pues Arquimés porque pues él se modula. Lo bueno de CIP es que CIP trimestralmente hace una actualización para corregir bugs y problemitas y aparte actualiza esas bases de datos, entonces siempre estar actualizándolo. Eugenio, ¿cada item tiene una descripción o especificación técnica? Sí, súper buena pregunta. Cuando nosotros tenemos, y vamos a hacerlo acá de nuevo, voy a entrarme acá de repente que es el más rápido, cuando yo tengo una actividad del generador de precios, vuelvo a cimentaciones, en este caso me voy a ir a profundas y me voy a ir a pilotes in situ. Y voy a poner pilote perforado sin intubación, pilote de extracción con camisa perdida. Bueno, voy a escoger este pilote. Este pilote tiene, aparte del APU tiene una ficha de especificaciones técnicas para el pliego de condiciones si necesito esto para toda la parte de auditoría, control de calidad e interventoría. Entonces, esto sí es directamente solo con los generadores de precios. Si nosotros queremos crearlos, se puede, pero es un poco más compleja que si en el diplomado nos da, lo podemos hacer. Pero todos los que saquemos del generador de precios tendrá análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y seguridad y salud. Esto es súper importante y buenísimo para entregarle los ISOs porque ya está creado. Simplemente darle imprimir. Y hay algunos que tienen algunos ítems hasta tienen detalles constructivos. Por ejemplo, acá uno cuando entra detalles constructivos, hay algunos como el de suministro y evacuación de aguas, urbanización interior del terreno. Acá tengo un gráfico de alcantarillado, de pozos de registro, de pozos de registro, aquí, donde tengo todo el gráfico de especificación técnica y de detalles constructivos. Está un poco pesadito, pero acá está. Si ustedes lo ven ahí. Entonces, lo que les decía Arquímedes, tiene un montón de cosas que podemos hacer. La cuestión es de que seamos eficientes y que sea, lo más importante, útil. Útil para la vida de ustedes, el día a día del trabajo. Listo, por este lado terminamos de las preguntas y en el chat tenemos con, ah, bueno, los que no tenemos proyectos, ¿cómo sería la dinámica? Iván Darío. Vale, los que no tenemos proyectos, podemos compartir si hay alguno del equipo de los que estamos trabajando, haciendo el diplomado, que nos pueda compartir algún tipo de proyecto de una, si no, yo te comparto algún proyecto pequeño que tengamos para que puedas hacerlo. David Oliveros, ¿es posible aplicar formatos personalizados de presentación para los presupuestos, APUs, costos indirectos y AU? Sí, señor, sí se pueden hacer personalizados. Es un poquito que debes aprender a hacerlo y pues juicioso lo sacas, pero sí, yo te doy esos datos básicos y principales conocimientos, pero sé que lo puedes sacar completamente. ¿Cómo se actualiza el generador y cómo se alimenta? El generador de precios no lo podemos actualizar nosotros ni alimentar nosotros, es directamente con CIP. Si ya queremos nosotros alimentar y crear otros, simplemente copiamos ese y lo modificamos. En el diplomado te explico bien todo. ¿Se va a dar ahora presupuestos sin vinculación de Revit? Sí, señor, muy buena pregunta. Este proyecto que ustedes ven acá, que es del Centro Cultural, acá ustedes ven un botoncito que se ve la R de Revit. Yo acá le doy clic y cuando tenga vinculado, que después en la semana cuarta les digo cómo se vincula, van a tener esta interfaz entre Revit y Arquimedes. ¿Y cómo traigo a las familias de Revit? a una actividad directamente de Arquimedes. Que si modificó una familia en Revit, si modificó un muro, un piso, porque el contratista dijo, porque el promotor dijo, no, ya no quiero que sea en ese piso sino en otro, o quiero una nueva escalera, lo actualizo y simplemente le digo en Revit, actualízame las cantidades y automáticamente mi presupuesto se actualiza sin tener que estar creando nuevos vínculos ni nada, simplemente si ya desde el principio lo vinculé, él solito se actualiza, pues, dándole parclips, pero es una cosa súper eficiente, súper, súper eficiente. Bueno, otra pregunta, Laura, Iván Somudio, los que no tenemos proyecto, ya que soy un instructor del SENA, ¿cómo sería la metodología? Lo que te digo, Iván, no te preocupes, le conseguimos un proyecto, así sea pequeño, lo que sea, no te preocupes. Soy de República Dominicana, Arquimedes no tienes ganador de precio para mi país, ¿cómo puedo hacer uno personalizado? Vale, Jesús, bueno, yo creo que ahí podríamos revisar qué nos queda cerca, con qué, de pronto, con qué país podemos adecuarlo y pues lo hacemos personalizado, no te preocupes. Y Jorge Arlex, aprenderemos a usar OpenBIM Quantities para obtener mediciones automáticas desde CIP a CIP. En este módulo no alcanzamos, en este módulo no nos da porque tenemos que aprender primero a usar todo Arquimedes y ahí sí, ya nos da para que pasemos. Entonces, en el diplomado más avanzado de Arquimedes sí podemos ver eso. Bueno, yo creo que se han respondido todas las preguntas, si tienen alguna otra manifiéstenmelo por favor en el chat, si alguien quiere levantar la mano y preguntar con muchísimo gusto, lo hacemos. No sé, si queda algo para las personas que hacen falta por registrarse, para las personas que están a puertas de decir si tomó la decisión o no, bienvenidos, vamos a aprender muchísimo, vamos a ser de verdad muy productivos y ya los que están registrados, pues, esto es un primer, primer esbozo de lo que vamos a ver, de todo lo, la buena vibra y la buena comunicación que vamos a tener, ¿sí? Entonces, si hay alguien más que tenga alguna pregunta, bienvenida sea, si no, entonces a los participantes que hacen falta, nos vemos el próximo martes, 8 de la noche, hora colombiana y nada, vale, vale, ah, perdón, Ángel, y en caso de que no se tenga un plano de Revit y solo se tiene la cantidad de AutoCAD, ¿funciona solo trabajando en cantidad? Sí, Ángel, se podría con directamente con la solamente de AutoCAD, pero te recomendaría un montón que montemos ese plano de AutoCAD y lo hagamos en Revit para que de una vez tú aprendas Revit y digas cómo esa habilidad la puedas usar en otra empresa, igual lo podemos hacer en CAD, pero te recomendaría y verás que es súper sencillo hacerlo en Revit. Los horarios y mandarías a un video, martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Y, bueno, creo que con eso tenemos, tengo una duda ahí con los horarios, pero si es de 8, no me acuerdo de la hora exacta, si 8 o 7, pero si no estoy mal, si son las 8, voy a hacer una pregunta rápidamente al equipo de SS. Y, bueno, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto espero poder recibirlos en la próxima clase del martes y nos vemos allí. Que la pasen, perdón, es de 8 a 9 y 30, disculpen ahí. Entonces, en la próxima clase vamos a ver muchísimas más cosas, vamos a aprender un montón y nada, cualquier duda siempre estaremos, estaremos en contacto directamente en Moodle. Se me olvidó mostrarles eso, tal vez para los que faltó es mostrarles el Moodle. Este fue el Moodle del diplomado pasado donde vamos a ver la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, van a estar todas las grabaciones montadas, si ustedes se dan cuenta acá, cada una de las clases. Aparte de eso, vamos a tener documentación, ¿sí? Que ya mismo vamos a montar, ¿sí? Que son 3 documentos de guías para la adaptación de organizaciones, ecosistemas tecnológicos en la construcción y transformación digital en el sector de la construcción. Esa es una documentación para que ustedes lo lean porque pues directamente no es con el diplomado pero que sí es muy importante y nos va a servir. Entonces, no siendo más, muchísimas, muchísimas gracias. A Jaime tiene una pregunta. Jaime, ya te, ya puedes hablar. si quieres prende el micrófono, Jaime. Jaime, Jaime. Dale, Jaime. No, no se te escucha. Creo que tienes apagado el micrófono, Jaime. José Milton, directamente uno de vías, no lo tengo planeado, no lo tengo mapeado, pero, pero podemos hacer el intento en algún momento, ¿sí? Sacamos el espacio y lo hacemos sin ningún problema. Bueno, creo que resolvimos todas las dudas, los espero enormemente el próximo martes, muchísimas gracias por su tiempo, por sus preguntas, por absolutamente todo, y nada, por acá, nos vemos el próximo martes, feliz, feliz noche, feliz fin de semana y feliz día de la manifestación. Hasta luego. ¡Gracias!